A ver, ¿qué pasó, Ari? ¡Mire, columpio! ¡Mi cabrilla! ¡Se quebró su columpio! Ahora ya puede hacer esto. ¿Qué puede hacer ahora? Su papá le hizo el columpio y salió volando. Cantaba el columpio. Ahora puedo hacer. ¡Santísimo, Dios! ¿Se quedó sin el columpio de su papá? Sí, me voy a llevar. ¡Mamá! No te dirás, hasta que venga su papá y la sube. ¡Y mi abuelo quedó este palo! ¡Fue más fuerte! No está triste porque se quebró su columpio. Estoy triste. Pero ahorita le va a hacer uno a su papá. ¡Y yo! ¿Te gustaba el columpio que te hizo tu papá? ¡Sí, me gustaba! ¡Ay! ¡Ay! ¡No veo extra con pies! ¡Oh, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Yo me agrego fuerte para su mamá! ¿Qué pasa, Diego? ¡Qué pasa, Diego! ¡Qué pasa, Diego! ¡Suscríbete! Gracias.